Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Iniciamos una campaña de zona de comercio legal, recordemos semanas atrás que tuvimos la oportunidad de ser anfitriones también en el foro regional de la Federación Nacional de Departamentos, donde participaron diferentes entidades territoriales, diferentes gobernaciones del país nos visitaron, donde asesieron panelistas nacionales e internacionales. De ahí iniciamos una gira de foros que los hemos denominado diálogos académicos, donde hemos hecho presencia en diferentes universidades, centros educativos, en la ciudad de Cúcuta, área metropolitana, en Pamplona, también ya hicimos presencia, llevando ese mensaje de cultura de la legalidad. El día de hoy tenemos la visita de la Federación Nacional de Departamentos, la Polpa a nivel nacional, donde iniciamos esta nueva campaña con los comerciantes legalmente constituidos, los comerciantes formales, para que ellos conozcan de primera mano todo lo que tiene que ver con la comercialización de cigarrillos y licores. Continuamos haciendo este trabajo de cuidar las rentas del departamento, todo lo que tiene que ver con el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y licores, combatir estas mafias de contrabando que lo que hacen es robarle los recursos que son invertidos en la región, tanto en educación, salud y deporte. Y en eso hemos estado haciendo este trabajo de concientización, tanto con los tenderos, con todos los comerciantes, haciendo estos recorridos de fiscalización, de verificación, sacando de circulación y haciendo la aprehensión de aquellos licores adulterados, de contrabando que, como decía anteriormente, aparte de afectar las rentas del departamento, también afecta la salud de las personas. Bueno, ya hemos hecho en lo que ha corrido desde el año dos destrucciones, alrededor de los 180 millones de pesos avaluados, todo este licor de contrabando adulterado. Ya en los próximos días estamos ya terminando el debido proceso para hacer una nueva destrucción de todos estos productos, y este pues es un trabajo que se viene realizando con los grupos operativos, con los grupos de fiscalización y lo más importante pues llevando este mensaje y socializando con los comerciantes. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos.